¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Hola. Oye, ¿no vino la enfermera? Pues es que le debemos dos meses. ¿Tú podrías? Tiene Alzheimer, Sofía. No es un animal. Ok, bye. Sí, entiendo, bye. ¡Aaand, round 2! Let's see if the Pocahontas can keep a military training. She's really giving her confidence. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya! ¡Dige a que no salieras de tu cuarto! ¡No vuelvas a salir, ¿ok? ¡No vuelvas a salir, ¿ok? ¡No! 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 Lo que hagas para mantener a tu hija es muy tupedo, pero no puedes faltar a los entrenamientos. Susy, cámbiate. Yo te llevo a la escuela. Tienes a Jaime y a Sofía, ¿no? ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¿Te digo quién con él? No, no me digas yo, pero verdad. Ahí la vi ayer, te digo. ¡Venga! 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 En un momento de que los jueves vieron. Vamos a ir a las cosas bienes y ver a quiénes ganan. Va a buscar la elección de los scores! ¡Venga, vele! ¡Venga! 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 Gracias por ver el video.